El Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, SENASAC, junto a un trabajo en conjunto con el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, buscan complementar el actual combate a la plaga de langostas que afronta el país. Esto con una socialización de modos de protección entre productores, explica el director del SENASAC, Javier Suárez. Y nosotros seguimos trabajando de manera sistemática. También tenemos cooperación del ICA en ese sentido, porque ahora es una etapa que tenemos que ingresar prácticamente en la educación de los productores, porque esto tiene que ser de manera conjunta. Y tenemos la cooperación del ICA. Se han realizado más de 200 personas capacitadas en estas últimas semanas de productores, porque lo que necesitamos es poder trabajar de manera conjunta en la denuncia y en la forma de cómo tenemos que ir atacando las langostas. Prácticamente ahorita es una situación de que está controlada, bueno, ustedes ya saben, siguen habiendo presencia de ninfas, pero ya en una etapa que no causa daño a la producción. O sea, ya pasamos esa etapa de la que teníamos hace un par de meses atrás, donde estábamos en una etapa prácticamente que causaba daño a la producción y que ponía en riesgo la producción en la zona. El titular del SENASAC también hizo hincapié en que, si bien la etapa crítica de esta infestación pasó, es pertinente seguir con los controles en pro de una erradicación efectiva de la plaga cometido del Plan Nacional de Control, encabezado por el gobierno en un lapso de cinco años. Seguimos trabajando de manera conjunta, estamos en un proceso de aprobación del Programa Nacional de la Langosta Voladora, en la cual tiene un presupuesto estimado de 59 millones de bolivianos que tendrían que formar parte de tanto la contrapartida nacional, contrapartidas departamentales y contrapartidas municipales. Estamos en esa etapa de concientización entre los municipios y gobernaciones para ver la disponibilidad de ellos, de también aportar en este programa. Esperamos, Dios mediante, a finales de este mes, poder ya iniciar este programa que es de bastante importancia para la producción agrícola del país. Para hacer efectivo su trabajo de control sobre langostas, el SENASAC ya comenzó con una estrategia comunicacional intensiva, mientras que por su parte, Santiago Vélez, representante del ICA en Bolivia, puso relevancia en el apoyo logístico a esta campaña de difusión. Bajo el liderazgo siempre del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, en este caso de articulación permanente con el SENASAC, venimos apoyando justamente la estrategia de comunicación en temas de langosta. El evento que también estamos participando el día de hoy, de riesgo a resistencia antimicrobillona, es otra de las acciones de cooperación técnica dentro de una estrategia de cooperación que tiene el ICA y que pone a servicio del país. ECO Rural ECO Rural ECO Rural ECO Rural ECO Rural ECO Rural ECO Rural